Muchas gracias y buenos días. He sufrido mucho por ti, Marta, y sufro más porque sé que me quieres. ¿Qué es lo que te aparta de mí? Dame una razón, una sola, y me iré para el cielo. No, no te vayas. Estoy tan desolada. Así, Marta, así. Si no es a mí, ¿a quién vas a confiarte? Pero si estás temblando, tienes frío. Está atardeciendo, pero hace un poco de calor. Marta mía. Eso es. Descansa tu cabeza aquí, Marta. Marta, ¿por qué ha sido nuestro amor tan infortunado? Por mí. Solo por mí. Ha sido una desgracia que me encontraras. Tú podías haber sido feliz. ¿Te acuerdas de aquella carta que describí? Ningún obstáculo existía entre tú y yo. Los dos éramos seres privilegiados. Que jamás dudarían el uno del otro. Y así es. Así debería ser. Yo te adoro y tengo una fe ciega en ti. Tú sabes que puedes confiar absolutamente en mí. Entonces, ¿qué barrera hay, Marta? Ninguna. Sino la que tú... No sé por qué la has forjado. ¿A qué temes? ¿Por qué temes algo, no es verdad? Un gran hombre. Un hipócrita. El Honorable Señor Valdés. El Honorable Señor Valdés. En la escena del aire. Una novela de la gran escritora Mimi Beckelany. Escuche usted la actuación estelar de Rita Rey. Enrique del Castillo. Alicia Montoya. Y Salvador Carrasco. Como el Honorable Señor Valdés. Sí. Temes que nuestro matrimonio sea desgraciado. Eso es una tontería, Marta. Hay muchos que son felices. Y el nuestro sería uno de ellos. ¿No vivirías tú solo para mí? No haría yo lo mismo. Vivir solo para decirte con mis hechos, con mis palabras. Día a día. Todos los días de nuestra existencia. Te quiero, Marta. Te quiero. Y tú eres todo para mí. No me digas más, Chucho. ¿Qué no comprendes que me atormentas? Es que no puede ser. Es que es imposible, compréndelo. Marta. ¿Acaso seré yo un ciego y me he empeñado en no ver que... ...que lo único que sucede aquí es que no me quieres? Que no te quiero. Chucho. No creo que ninguna mujer haya querido a un hombre como yo te quiero a ti. ¿Cuántas veces has pensado que soy una mujer incapaz de amar con verdadera pasión? Qué error, Chucho. Yo he revestido mi amor de serenidad, de calma ante tus ojos. Pero es tiempo de que lo sepas. Te quiero con toda mi alma. Con todo mi ser. Con un amor que casi es dolor por contenido y fuerte. Te quiero con desesperación, con... Marta, Marta, Marta. Ahora sí que no nos separaremos nunca. Que no habrá poder en este mundo que me aparte de ti. Así te soñaba, así. No, no. No me beses, Chucho. No, por caridad. ¿Pero qué pasa, Marta? ¿Por qué me rechazas? Es que estás burlándote de mí. No, no. Pero vete. Déjame, por favor. Y no vuelvas. No vuelvas nunca. Marta. Está bien, Marta. Tú lo has querido. Me voy y... Y te juro que nunca más... No, no jures, no. Y siento mucho llevarme de ti. Tan doloroso recuerdo de falsedad, de mentira, de... Espera, Chucho, espera. No puedo más. No puedo tolerar que te vayas así. ¿Qué piensas de mí? Me enamoré de ti antes. Que de tu belleza... De tu espíritu fuerte y superior, Marta. Si tienes algo que decir, dilo. Si no... Esto habrá terminado y será para siempre. De todos modos... Esto ha terminado. Pero voy a decírtelo. No sé si en homenaje... En sacrificio a mi amor... O a esa rectitud... Que a ti te ha parecido siempre excesiva. Tal vez por ninguna razón de esas... Si no solamente por cobardía... Por incapacidad de seguir guardando tanta angustia dentro de mí. Chucho... ¿Tu profesión es la que nos separa? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pero esto... Esto no es serio, Marta. Eso es una tontería. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿O andas en busca de un delincuente? Y ese es... Mi padre. Has callado, Chucho. Y esa es tu respuesta. Ha sido... Ha sido muy duro escuchar... Tanto como decirlo, Marta. Yo te adoro, pero... No digas más, Chucho. Te dije que... Que esto de... De todos modos había terminado. Ahora lo... Lo terrible, Marta, no es solo nuestro problema. Es decir... Yo te adoro. Como siempre, y tú lo sabes. Pero... Ahora el problema es mío y... Y de tu padre. Porque jamás lo oyes, Marta. Jamás he dejado de cumplir con mi deber... Ni he encubierto a un delincuente. Ah, pero pues no llore, Panchita. No llore, por favor. ¿Qué no ve que el corazón me parte al mirar su desventura? Por favor, bella criatura. Le dije que no quiero ver su divorcio. Lo que quiero es... Lo que quiero es presentárselo a mi mamá de una vez. Pues será otro día, porque hoy no es posible. Me tengo que ir. Pero es que... Creo que ahí viene mi mamá. Sí, mamá. Creo que de conocer a mi mamá. ¿Por qué viene? Otro día la conoceré. Mañana vengo, Panchita. Adiós. Divulcio. 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 ¿Y ahora? A mí no vaya a salirme con mentiras y me vaya a decir... ...que esas lágrimas son iguales a las que redamó por la señorita Rosalba. No, mamá. No, ni lo permite a Dios. Pues... Es que, pues... Pues es que a veces siente uno ganas de chillar. Oye, hija. ¿No será lo que se me está figurando? ¿Qué? Tú estás encampanada con alguno. Pues... No es que ande encampanada, masita, sino... Sino que andas enamorada. Ay, Dios. Nomás sale uno de una aflicción y ahí está la otra. Porque ya me afiguro que no es de por aquí. No, no es de por aquí. Sí. Pero es más bueno que todos los que aquí usted conoce. Sí. Tan bueno que por eso estás chillando por él. Ay, hija. Si ojalá y fuera como uno que yo conozco, pero... María Santísima. Pues no me esté esperando doña Sarita con su medicina. Sí. Ojalá y fuera como él. Pero, ¿dónde? Si de esos no hay donde quiera. No. 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 Sí. Ahora, Andrea. ¿No se oye bien? Yo tampoco lo oigo muy bien. Es que algo le pasa a la línea. Escúcheme, Andrea. Estoy aquí en el pueblo. ¿Cómo está él, Chucho? Bastante bien, Andrea. Desde un principio lo tomó todo con gran resignación. Eso en cuanto a... Bendito sea Dios, bendito sea. Si usted supiera cómo he estado yo... Había sido imposible que yo resistiera, que pudiera... ¿Me oye, Chucho? Muy mal, Andrea. No está bien el teléfono. Bueno, quisiera tranquilizarle respecto a eso, porque usted me lo pidió y por mí mismo. Ahora que hay una circunstancia que me ha explicado muchas cosas. ¿Cómo dice? ¿Hay qué? Es posible. Además, lo que iba a decirle, no puede tratarse por teléfono. La buscaré lo más pronto posible. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí, que me buscará. Entonces nos vemos, Andrea. Hasta luego. Adiós, Chucho, y gracias. Esteban. Hola, Andrea. Parece que has visto un fantasma. ¿Qué? No me invitas a pasar. Pasa, Esteban. Gracias. Por un momento pensé que la inaccesible Andrea iba a negarse a recibirme. ¿Qué quieres? No eres tú, mujer, que se pueda olvidar así como así. Y tenía verdadera necesidad de verte. Hacía tanto tiempo. ¿Pero qué pasa, Andrea? ¿Has estado enferma? Bueno, mi observación no tiene nada que ver con tu belleza. Estás tal vez más linda que antes. Ay, y con ese vestido te ves estupenda. No es un simple vestido negro, Esteban. Estoy de luto por Rosalba. ¿Rosalba? Por Rosalba. ¿A quién sacrificaste tú? ¿A quién asesinaste? No. No digas eso. ¿Por qué me culpas así? Tú no sabes. Lo sé todo. Aún lo que ella no me dijo. Me das lástima y horror. Lástima y horror. Eso es cuando todo lo que yo te inspiro. Pues bien. Voy a inspirarte ahora un sentimiento distinto. Miedo. ¿Lo oyes? ¡Miedo! Porque si no me das dinero... ¿Dinero? A eso he venido. Tú vas a darme dinero. No sé de dónde. Pero vas a dármelo, Andrea. Porque estoy desesperado. Y soy capaz... Yo... Necesito dinero para huir de aquí. Pero... No me lo vas a dar de balde, no. Me lo vas a dar a cambio de algo. Vengo... Vengo a venderte a Humberto. Esteban, estás loco. No. En mi sano juicio, Andrea. Ahora más que nunca. No sé qué me pasó. Me acobardé, te lo confieso. Me sentía perseguido. No sabía, mejor dicho... Bueno. Y por eso no intenté nada. Pero ahora te lo digo. Estoy desesperado y dispuesto a todo. ¿Y qué es todo? Desde luego necesito salir. Aprovechar el momento. No me vilquilan y... Y ya estoy desesperado y dispuesto a todo. Parece que han dejado el asunto por la paz. Y para eso necesito el dinero. Pues si crees que Humberto... Humberto es un viejo idiota. Que ahora... No me daría nada. Le ha dado por la santidad. Y ha devuelto muchas de las cosas que robó. Y en fin, por lo tanto... No le importa ya nada, de nada. ¿Es que no vas a dejarlo nunca en paz? Mientras yo no esté... No llevo ya ningún deseo de venganza, te lo confieso. Ya está bastante vengado cuanto me hizo. Eres repugnante, Esteban. Es imposible que no sientas ningún remordimiento. Es posible que la muerte... Si Rosalba no hubiera sido una ridícula sentimental... ¡Cállate y no blasfemes! Rosalba era la única oportunidad que tuviste de regeneración. Y la mataste. Sí, no importa que me mires así. Eres el asesino de tu esposa y de tu hijo, Esteban. Y eso no puede quedarse sin castigo. Y es inútil que trates de disculparte con que hiciste todo eso porque me querías. Tú no has querido a nadie jamás. ¡Sino a ti mismo! Y de mala manera. Porque el egoísta... Debería empezar por no encenagarse a sí mismo. No creo que te des cuenta justa de lo que has hecho, Esteban. Es posible que el cinismo y la insensibilidad puedan llegar a tanto. ¿Por qué me acusas así? Me consta, y tú lo sabes también, que Rosalba no me quiso nunca. Los dos jugábamos al mismo juego. No, Esteban. Ella buscaba en ti ansiosamente la felicidad que nunca tuvo. El amor que no llegó a conocer. Si tú hubieras puesto un mínimo de tu parte... Te habría querido. A pesar de todo, te respetaba. Estaba dispuesta a entenderte, a ser una buena esposa. A ser una magnífica madre de tus hijos. Unos hijos que quizá te habrían transformado. Ese era su juego, Esteban. ¿Y el tuyo? Bueno, bueno, son demasiadas palabras, ¿no te parece? El hecho es este, que necesito dinero. Y tú se lo vas a pedir a Humberto, si no... ¿Si no qué? Lo denuncio a la policía. Pero si estás diciendo que a ella no le importa nada. Y si ni a mí me importara. Hay una persona a la que sí le importa, Andrea. La única que le ha brindado asilo y cariño. Que lo venera y lo cree el más santo de los hombres. Rosalba me informó de todo eso. No vas a ser tan canalla de ir a decirle a Miguel, Esteban. Es que no te ha bastado con... No te exaltes, Andrea. ¿Para qué? Total. Al fin y al cabo tendrás que hacer lo que yo quiero. ¿Te das cuenta de cuál sería la reacción del hijo? Y bueno, eso es lo de menos, su desencanto, su desesperación, si no la de Humberto. Luego, seguramente lo echarán. O Humberto se marcharía. Y destrozado como debe estar, ¿a dónde iría Andrea? Eso sin contar con que yo lo denuncie como el cerebro de mis negocios. ¿Cuánto necesitas? ¿Vas a pedirle dinero a Humberto? A ti sí te lo dará. No voy a pedirle nada. Te vas a conformar con lo que tengo. Y a largarte enseguida. Y para siempre. Es todo lo que tengo. Toma y vete. ¿Esto? ¿Tres mil pesos? Pobrecita. ¿Con qué trabajo los habrás juntado? Vete, Esteban. Vete y para siempre, porque sería capaz de... ¿De qué? Dilo. De matarme. Y no lo dudo, Andrea. ¿De qué no serías tú capaz por Humberto Valdés? ¿Y ahora? ¿Por qué no quiere pasar a la casa, don Tiburcio? Sabe, doña Chofín. Este lugar está muy bonito. Y así sirve que le ayude a usted a sembrar su hortaliza. Mi hortaliza. Ay, don Tiburcio. Unas cuantas cositas que a mí me gusta sembrar. Porque lo que es que ahora todos los de por aquí se han ido a trabajar a las fábricas. Ya se sienten muy catrines. Y por nada del mundo le dan a uno la mano ni pagando. Ah, pues ahora verá, doña Chofín. En cuanto me cambie para acá, entre los dos vamos a tener una hortaliza. ¿Qué pa' qué le digo? Bueno, ya hasta me compré un libro y por donde voy ando preguntando a los que saben. Ojalá, don Tiburcio. ¿Y a la señorita, su novia, le gusta el campo, don Tiburcio? Pues, ¿sabe usted, regular? Creo que no mucho, no mucho, pero pues se acostumbrará. Malo, don Tiburcio, malo. Si una muchacha de ciudad, ¿dónde se va a acostumbrar al campo? Ya veremos, ¿no, doña Chofín? Bueno, usted ha de estar feliz con su hija, ¿no? Pues, usted dirá, don Tiburcio, es todo lo que tengo. Y si vieras té, no es porque sea mi hija, pero es tan buena, tan mujercita, tan cariñosa. Ah, ¿sí? Y antes era rete alegre, nomás andaba canta y canta. Pero ahora con la desgracia de la niña Rosalba, porque casi crecieron como hermanas. Y que me anda ahora que es que enamorada. ¿Qué? No me diga, ¿y de quién? Oh, sepa Dios, de algún bueno para nada, de algún horrible hombre que me la hace sufrir. ¡Qué barbaridad! ¿Y dónde lo conoció allá con sus tíos? Mire, don Tiburcio, nunca me he tenido mentirosa y no voy a empezar hora de vieja. Me da harta pena decírselo, pero, ¿sabe? Mentiras que mi pancha estaba en casa de sus tíos. Se me huyó un día y se me fue a una carpa. Pero ella es buena, don Tiburcio. Y aunque digan lo que digan, mi hija es más santa que muchas de por aquí que presumen. Ahora sí. ¿Y que no tiene más semillas, doña Chofi? No, se me acabaron ya, don Tiburcio. Dios se lo pague. Ándele, ahora no me va a despreciar, ¿verdad? Se va a echar un taquito, ¿no? Bueno, ¿qué más quisiera? Pero, ¿sabe usted? Tengo que ver cómo va la casita. No me ha sumado por allá. Así que nos vemos, doña Chofi. Nos vemos, don Tiburcio. Que Dios lo lleve con bien. Ay, Dios. Ni siquiera quiere conocer a mi pancha. Se afrentó en cuanto le dije que había trabajado en una carpa. Ay, condenada muchacha. Pero, ¿qué revisvirinda, condenada? ¿No estaba la tonchi espiando? Y ya me detuvo a don Tiburcio. Bueno, ¿a mí qué? Después de todo, no es mala la tonchi. Y de que se case con esa señorita de la ciudad, que nomás venga a hacer remilgos, mejor con esta. Bueno, ¿a mí qué me importa? Probe de mi pancha. La angustia.